Bendigo ese día en que te conocí, desde entonces solo vivo para ti, amor de mi alma. ¿Cuántos recuerdos inolvidables llevo en mi corazón, de ese hermoso pueblo, de Julcán querido? Bendigo ese día en que yo te vi, simplemente me enamoré, vida, amor, mi pasión. Tus encantos florean de ti, se entranaron dentro de mí, amándote con frenesí. Desde entonces yo comprendí, que solo existo para ti, vida, amor, mi pasión. Suave aroma, flor de alegría, entre sueños y realidad, quiero ganarte por siempre. Recuerdos siempre llevaré, pueblo de Vulcán, donde te entregué mi corazón. Recuerdos siempre llevaré, pueblo de Vulcán, lugar donde te conocí. Desde entonces yo comprendí, que solo existo para ti, vida, amor, mi pasión. Suave aroma, flor de alegría, entre sueños y realidad, quiero ganarte por siempre. Recuerdos siempre llevaré, pueblo de Vulcán, donde te entregué mi corazón. Recuerdos siempre llevaré, pueblo de Vulcán, lugar donde te conocí. Es la inspiración de Jesús Anglas. Hermoso río Mantaro, tú que sabes de este amor, sabes que te amo con pasión, parte de la Constitución, testigo de nuestro amor, sabes que siempre lo añoro. Hermoso río Mantaro, tú que sabes de este amor, sabes que te amo con pasión, parte de la Constitución, testigo de nuestro amor, sabes que siempre lo añoro. Hermoso río Mantaro, hermoso río Mantaro, tú que sabes de este amor, que lo amo con pasión, te lo amaré por siempre, que bonito. Gracias.